Hola mis Hardcores, ¿cómo están? Yo soy Galacia, su pinche diosa, los quiero un chingo, me los voy a acoger a todos. Quiero hablar hoy de algo muy especial que viene. Saludo con todo afecto a mis jóvenes entusiastas que me están apoyando en todo este trabajo de la contienda. Soy Javier y pues llegaron unos de pano, con camisetas de pano y me dieron esta camiseta de 50 pesos y droga para que me pusiera esta camiseta y ahí no, y la verdad pues, tú me la puse. Ustedes jóvenes son el factor fundamental, estoy muy contento con los eventos que he tenido organizado por ustedes. 5 gramos de marihuana, 2 gramos de opio, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, y 40 miligramos de metas, metas, mira, bueno, todo eso juntos y alcanza con Javier Tantara. Todos proponemos el sonora que queremos, con Javier Tantara podemos hacerla de nuevo.